Necesito nuevas drogas, hasta ya no me ayudan a encontrarme con Dios Mi cuerpo tiene nostalgia, si corro sudo, busco la fuente No consigo hasta los cabos, pero los uno, esquivando balas El rencor, el aire y todo eso, las cajeras van lentas, yo prefiero las ganas Piensa lo justo, juega demasiado, aprende a golpe No tengas pasado, ni cuidado, ni futuro Tu oro es ahora, esas pepitas caen del cielo Siempre llegan tarde, piensa lo justo Juega demasiado, aprende a golpe No tengas pasado, ni cuidado, ni futuro Tu oro es ahora, esas pepitas caen del cielo Siempre llegan tarde Es perder tiempo, perder rumbo pa' chocar contigo Sentí el latido en la cara, en mi cuerpo, llénarme toda de ti Que suenen las alarmas, que suenen los ladrillos Tú serás la puta, yo seré el río Que te lleve lejos, lejos, lejos Lo que sale de tu boca es un reflejo Corriste con un lobo, te acordaste de mí Ya, déjate de hostia, vete a ser feliz Aquí, así, asado, así Déjate de hostia, vete a ser feliz Son solo putas, ninguna es actriz No significa, no sí, significa así No pido deseo, yo me pido a mí Piensa lo justo Juega demasiado, aprende a golpe No tengas pasado, ni cuidado, ni futuro Tu oro es ahora, esas pepitas caen del cielo Siempre llegan tarde Piensa lo justo Juega demasiado, aprende a golpe No tengas pasado, ni cuidado, ni futuro Tu oro es ahora Esas pepitas caen del cielo Siempre llegan tarde